Así ha estado mi día. Fui a prisión, perdí a la chica de mis sueños y me dieron una golpiza de lo lindo. Aún así, las cosas podrían estar mucho peor. ¡Ah! Lo olvidaba. Voy cayendo mi muerte. Entonces no. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Son el hits? Yo también digo que es el hit. ¿Por qué es el hit? 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 ¿Hits entonces? ¿Hits? Bueno, ya. Tfp. Dio, pues. Dio, pues. Perros. No hacen ninguna misión. Ojalá que se mueran, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo era tu perrojito? ¿Qué? ¡Eh, bueno! ¿Hace el hit? ¿Qué? ¡Eh, bueno! es que va a costar mucho, bueno tenemos que subir Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam Vamos... 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 ¡Aaah! ¡Uh! 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 A ver... ¿Quieren? ¿Quieren? ¿A mí? ¡Puye! ¡Y a ver! Me voy a salir de ahí ¡Aaah! Uuuu! ¡Uh! ¡Jijijijijij! ¡Hola, m***! ¡SK! ¡Ey! ¡SK! ¡5, 0, 1, 2! Ahora tengo otro en administración El maico trae El maico trae ese primero, ¿quién? Ahí en donde está la cafetería ¿Alguien vio algo en él? En la entrada cabal Para donde está, es el lugar en donde el chero no podía hacer su misión Ah, ¿Viste a alguien ahí no? En la bodega No, no vio nadie No se sabe Tengo miedo en este momento Uy, tienen que esperar a que se vayan Uno, dos, tres, cuatro Algunos centímetros más tarde Ah, ¿crees que no te crees? Uy Qué miedo Y ahí está todavía Algo me dice que es él No sé, pero siento una gran sensación de querer ese perro No mames Me encontré el cuerpo del chero tirado Ahí todo tieso estaba el perro Estaba subiendo a donde está esa máquina Arriba ahí donde se ponen, se ponen las dos manitas No me acuerdo cómo se llama Ahí donde te limpian Acá vale en la entrada Ecole esa onda Vaya Estaba tirado Pero alguien había adentro Porque salió los espumpsicos Yo reporté Antes de que esa persona saliera Me viera a mí Y diría Habiera dicho que soy yo Pero lo quise reportar antes Pero vi a alguien adentro Dice que ese Salió la espuma Efectivamente mató a su hermano Y reportó el cuerpo Para no ser Excusado No, Nel Puede ser también Nel Es que Ese hit es Nel Nel ¿Usted vio Vio entrar al hit en la cafetería? ¿O no? Yo estaba viendo Primero Primero Vi al Chris Yo estaba Yo vi Primero dijiste que no viste a nadie No, no, no Escuché Yo estaba en la cafetería Yo estaba en la cafetería Pero el Chris no dejaba de moverse Y cuando me veía a uno Ahí se iba detrás Sí, sí Eso también Se iba detrás Ahí lo vio Yo estaba también en la cafetería Pero no vio entrar al hits Y Chris ya se estaba de moverse Ajá No se quedaba en un solo lugar Es un puerco el Chris Entonces Entonces Yo voy a votar por el Chris El hits no seguía Ya, ya, ya Ahora, ahora Ahora Es que el hits Ya, ya, ya Ahora, ya El hits El hits ya dio una mala Sí, es el Chris No, pero si no fuera el malo No, ya, ya Ya, ya Ay, se fue el Chris Tío, güero Se hicieron el Chris No, no me jodas Que sea él Hola, madre Yo pensé que era él Son el hits Ay, Dios La Nahara Y la Mimi Porque a la Ada La Ada no es porque la vi Escaneándose A la médica Que no, no soy yo perros Que no Que no De puchica De puchica De puchica De puchica De puchica ¿Qué? ¿Yo no? ¿Hicks? ¡Noooo! No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Desgraciadamente Sí Es verdad No Buen día Vivo, pues Vivo, pues Perros No sé No sé Ninguna misión Ojalá que se mueran, pues Hits Te hacen misiones Si no te vamos a repulsar Jajaja 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 Vieron perros Vieron 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 Max Y la Nahara Jajaja 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 Es el hits Hay que sacar A Fushigai Jajaja 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 O sea Pues yo también les dije Es el Max Es el Max Jajaja Jajaja Tonto señor De Amon Por favor Quiero ser el impostor Bien Hoy si tenemos que matarlos Siiii Uy 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 Ahora si Vamos a por matarlos A los perros A vengarnos Quien fue el primero El Tony Jajaja 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 Ahí esta El perro Ehm Come on Uff Jajaja 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 Comprobado El negro matan primero No puedo argumentar Nada De esa logica Que me hablan Que Dios Decir What Jajaja Jajaja El negro Jajaja Jajaja Fue bien tieso Sabia que es que Nare Jajaja Jajaja Los muertos no hablan Yo sigo que es de cosas así Si Si Yo tambien pienso que es el chero Es el chero Es el chero Porque todos estabamos ahí En el inicio Y yo se dejaba ahí Es el chero Es el chero Sin nada haciendo nada Y no estaba haciendo ninguna presión Madre mante Te robo el señor de amor Y despues de eso Sabotearon la nave Recuerden que el Tony Fue quien le puso al chero Entonces fue el chero Escuche Escuche Puches madre Escuche Jajaja En primera Me quede parado ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que apagar la luz Aquí de la noche Tengo que meter la basura Porque mañana pasa el camión Jajaja Entonces me... Jajaja Mimpy no me va a dejar mentir ¿Si o no? Es su novia Pero aquí en el juego Pero aquí en el juego Jajaja 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 Es el Miguelito Jajaja Es que... Es que... Es que... Ya no hay nada de nadie Jajaja 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 Gracias por ver el video.